Bienvenidos a un nuevo video de Granny Un nuevo juego que vamos a jugar hoy Es muy buenísimo Es muy buenísimo Me salió Y nos vamos a mordir de nuevo Mira, me salió así Mi primo me va a hacer un bug O yo lo hago Ya, yo lo voy a hacer Estoy con mi primo Nacho, saluda Hola Saludos para Nachito En mi directo tengo tres suscriptores Pero él no es suscriptor, pero igual lo saluda Me llamo Matías Vega, güey Saludos a mi compañero de colegio A todos mis compañeros Todos mis amigos Yo lo que voy a estar escuchando Son los míos Y que no sé Cómo moverme Cinco días No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahí tienes Mientras tanto voy a... No, tú no juguís No, no Coche no te hago nada Bueno, necesito Hay un alicate ¿Pero por qué pusiste en modo Hard Hard? No puse Hard Hard No sé cuándo viene la loca No juguí Bueno, me meto en la prisión Bueno, mis amigos No es Hard Hard Es solo Hard Hard nivel puto Amo, güey Otro jarrón Toma Listo Se bullió, güey La vieja loca, güey Es que no sé cómo se juega, güey Oh, le di un cabezazo, güey Viste, Granny Ahora, ahora cagaste, Granny O sea, yo soy mejor que tú, Granny Vamos a hacer algo Vamos a subir el brillo al máximo Porque no vemos ni una meme Oh, miren Oh, podemos subir, güey ¿Sabes cómo decidirlo? ¡Lo supe, güey! ¡Abre, negro! El martillo lo necesitáis también para otra cosa Para romper una cámara De Granny Oh Me rompí mi cara, güey Creo que soy más feo de lo normal Ay, güey Casi me asusto, güey Con la flecha podemos hacer un ICD Qué flecha, güey En verdad, qué flecha, güey ¿Ya tuvieron? Sí A ver Que creo que Se fue, güey Se fue Después del comentario, güey Hijo de pinches Madre mía Willy Compañero Willy Rex en la leche Con cebolla Y yo ya lo sé Por lo menos voy más adelante Güey Güey Güey, miren What the fuck Tío, tengo la escopeta Con Matías What the fuck Quería que chocara La vieja quería que chocara Le damos Güey La vieja no me aparece Porque lo buggeamos Por el que haya llegado Y quien no haya llegado No me ha dado ningún like Si sé, güey Churique, güey Madre mía Piense en la escopeta Sí, decía en el principio Que había una escopeta Por eso me Me dio tanta alegría Y acá no hay nada Voy a dejar acá la pieza Las voy a buscar todas Venga, buscaré de todas Acá habían balas ¿Dónde quedaron? Oh, sexy Sí, sé que soy sexy Mi amor ¿Qué es eso? Un código, güey ¿Un código, güey? ¿Mil? ¿What? ¿Harimos? ¿Acaparnos? ¿Acaparnos? No podemos Necesitamos más de eso, güey ¿Más códigos o qué? ¿Qué es ese hoyo de allá, güey? ¿Para acá? Nada Nada Pero aquí Nada Pero yo Abrimos esta puerta Y nos encontramos Un alstor ¿Una metrallita? Bueno Hacer desorden Pichas Perras ¿Qué hay acá? Muévete ¿Dónde está? Quiero confiar en el auto ¿En el auto? ¿Oye? Mira esta pintura Qué sexy Me podría sacar Una screenshot, güey Pero no quiero, güey No quiero Tengo miedo, güey Tengo miedo Estoy que me meo Estoy que me hago De luna No sé dónde está Pero todavía no ¿Cuál? ¿Way Bonkey? La llave De la Balleta Movete, pibe No hay nada Güey Tanto miedo De esta casa ¿Por qué Vuelta el modo Más difícil? ¿A mí? Sí Porque Que quería Porque hay Como una luz Como que hay Como que todo Se ve negro De lejos No puedo Poner El modo Fácil Me voy a Ya De luchar Que por ti Voy a perder Todo lo que Tení Tengo Volumen Al 100 ¿Qué pasa Grande? Bateria Bateria Que bonito Tengo Tengo un código Con ese código Podría Podría Vilar Fuerte A Granny Podría Podría Darle Duro En la Mañana Güey ¿Para qué Este botón? No Quiero que te pegue Quiero que te pegue Abajo La mierda La mierda Verga Tengo miedo Güey Ahora me da miedo Hasta ir al baño Güey ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué güey? No Esa no es Otra Drop Una pieza Para la escopeta Güey Vale ¿Para qué es esto? Ya, pues Prendeme eso No Es otro lugar ¿Cómo es el lago? Otra cosa No sé No me acuerdo Seguro Prendeme ¿Por qué ¿Por qué Prendeme eso No sé, güey, 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 güey ¡Cucha! No sé, güey, güey Esta vieja está loca en toda parte que vive Cinco días, güey ¿Cinco días para qué? ¿Cinco días para que la violen, güey? Y ya he visto todos estos lugares Y en mí no hay nada, güey Me he dado como 15 vueltas Subimos de nuevo Cada vieja le dio morreja interna, mira ¡El melón! Tengo el melón ¿Qué hago con un melón, güey? Ya sé qué hacer, güey ¿Y para qué es eso? ¿Lo tiro? ¿O me tiro con un melón, güey? ¿Qué hago 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 con un melón, güey? ¿Qué es eso? 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 ¡Corre! ¿Qué es eso? 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 Queda un parado para ver el final? No... No, no voy a verlo ¡Chavales! ¡Viste el final de la luz! ¡Se lo acaba de terminar, coño! ¡Pero tío! ¡No! ¡Coño! ¡Qué hermoso! No lo puedo creer, se lo pasó, coño Juega de obra Juega otra Ah, ya salió una versión demo, güey Elendria, ese es buenísimo Creo que sí, sí Si no, ¿qué tiene, güey? Joder, qué buen juego Vámonos Sí, para mí va a ser fácil Vámonos Sí, para mí va a ser fácil Vamos al final de Granny Espérame Vámonos 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 No, no, no. En vez de ponerte gran y episodio uno... ¡No, va a morir! ¿Quién va a morir? ¡No, va a morir! 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 ¡Eso era fácil! Puse E así. ¿Y qué pasa si me encono todo el rato? ¿Qué pasa si me encono todo el rato? Entiendo reglas en Granny, güey. Debería llamar. ¡Eso es un buen día! ¡Eso es un buen día! ¿Estás bien? ¡Eso es un buen día! El montón de líneas es esto. De Mariguita. Broma, 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 broma... ¡Buena vieja! ¡Kotay vieja loca! ¡Hola, bolita! ¡Hola, bolita! ¡Hola, bolita! ¡Vamos a tener un buen día! ¡Ya, bichas, 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 bichas! ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! Pa' violarte en la cama Mi amor, no seas mala Mi amor Déjame culiarte en la cama ¡Ya, pinchas! ¿Qué sé yo? Vale callampa Si usted es oso de mierda, vales callampa ¡Vamos chingadiendo, Netflix! Si tú te lo crees, yo también me lo creo No debería de hacerlo ¡Mira esto para un final alternativo también! Es de sangre, Minecraft y ratas jugando Minecraft en esa serie No como tu prima ¡Mira! Tengo que hacer un dibujo de la vieja loca, güey ¡Mira! ¿Cómo? ¿Dónde estás tirando? He tirado ¿Viste? Deberías hacerte eso Pero como eres de mujer No lo vas a hacer ¡Ah! ¡Yo sé qué podía hacer! ¡Voy a dejarme morir y adivina lo que voy a hacer! ¡Que el granny me siga hasta abajo! ¡Fome! ¡Oh, qué hermoso! ¡Te lo voy a meter en la cama, güey! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡No lo voy a meter en la cama, güey! ¡No! ¡Nosotras! ¡Ah! ¡Voy a meter en la cama, güey! ¡No te lo voy a meter en la cama, güey! ¡No te lo voy a meter en la cama, güey! Nacho A ver cómo pasárselo Nacho ¿Y por qué no te preparé cosas tú solo? Llevamos 30 Me voy a ir un rato Porque estoy muy frío Me toca, me toca, me toca Fueras, me va a frío que acá ¡Vamos! Voy a jugar Otro juego Vamos a descargarnos otro juego más Que den más miedo Y vamos a buscar acá juegos de miedo De más de gran y otro juego más Jugaríamos Juguemos un juego mejor Slenderman No Es de menos miedo Muy bien, chicos Muy bien, bumis Es que va Y... Por esto Acabo de escuchar algo Acabo de escuchar una puerta Acabo de escuchar cosas No sé qué tenemos que hacer Ah, ok, esto también está cerrado Ah, aquí está la llave Ok, aquí está la llave ¿Y la llave será para salir o para abrir? Ah, es para esto ¿Y qué habrá dentro de la caja? Vemos un juegazo ¿Para qué mierda quiero mejorar yo? Construyendo Mejoro en la construcción Mejoro en esto Mejoro en lo otro Viene un tío volando y te mata, tío Un tío compadre Un tío mejor ¿Qué? Con otro subí con otro que está en una posición que le da igual le suda la polla, ¿por qué? porque no se puede morir de la caída ¿entendéis? le suda la polla, subí con una rampa, subí con otra, subí con otro porque le da igual caerse y morir, tío igualmente ha sido un tercero con un 8 kills ha sido una buena partida igualmente, pero que asco, tío que puta basura ya bolito por donde odia jetpack no me apetece ya jugar esta mierda en mi en mi cuenta principal muchas gracias, venadores, por lo que teo ya oh, eso es so dumb, dude so dumb, he's so bad but he's a jetpack it hits me with a tank shock and they can shoot every millisecond man, oh my god take the jetpack out of the game bueno no vamos a hacer nada más que no vamos a hacer oh i ¡Gracias! ¡No me quedan más! ¡Vamos a cargarme un juego! ¡Guey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues, no! ¡No! ¡No! ¡Pues, no! ¡Buey! ¡No! 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 ¡Gracias! Eso es increíble, todos se desplazan, todos se experimentan, estoy bien. Nacho. ¿Quién era el niño de ahí, güey? ¡Eso es yo, güey! ¡No! No, no soy yo, soy otra. No, yo no tengo esa cara de huevo. Incluso en una de este directo podría mostraros que no soy yo. Yo, pero ya. Podríamos ver cómo va nuestro... ¡No! Nada. ¡Espérate, espérate! ¿Préstemelo un poco a mí? No. ¡Yo y me limpié la caca! Pero se me olvidó. ¿Quieres que traer una bolsa para el teléfono? ¿Por qué? No, 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 no. ¡Yo, madre, por qué! Después podría grabar a mi primo en directo. No. Después podría grabar a mi primo en directo. ¡Toma! ¡Ya por ahí! En serio, en la calle no voy a... ¡Matea, abre bien la bolsa! En la calle, en el internet, no voy a poder seguir mi guía. Veo lo mismo, que no tengo... Bueno, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Nacho! Búscame en YouTube desde tu computador y tu teléfono. Para ver el parque de ahí, en este evento. ¿Lo terminaste? No. Búscate. Espérame. ¡Vamos! Estamos jugando fuerte. ¿Qué es eso, güey? ¡Güey, qué miedo! ¡Vamos, vamos! ¡Esta soy yo! ¡Ya sé mi gato! ¡Mi Simón! ¡Simón! ¿Dónde habrá enojas? ¡No, qué enojas, güey! ¡Qué jejo! ¡Mierda! ¡Eres normal, no está atrás! ¡No, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Güey! ¡Lo perdí! ¡Güey! ¡Y! ¡Ya no está acá! ¡Güey, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Ven sí, güey! ¡No! ¡¿Qué? Estoy jugando! ¡No tienes amigos! ¡No! ¡Ve! 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 ¿Te voy a hacer para ayudar? ¡Suscríbete! 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 ¡Aha! ¿No funciona? ¡Un like! Tú le diste un like. Pero yo te digo cuando llegue el... ¡Ay, yo! ¿Qué te doy? ¡Dios! me los lleva hacia casa la realidad es primer lugar yo voy a enseñar solamente uno yo pero llámeme directo wey ¿qué pasa? yo también la realidad es ¿qué pasa? ¡Vieja está loca! ¡Vamos chingaliendo! ¡Vamos chingaliendo! ¡Vamos chingaliendo! ¡Vamos chingaliendo! ¡Vamos chingaliendo! ¿Qué parece? ¡Ay! ¿Eso de tala vieja loca? ¡Vieja estúpida loca! ¡Vales mierda! ¡Granny vales callampa! ¡Vales mierda! ¡Granny eres una mierda! ¡Y quien me esté viendo apóyeme! ¡Porque Granny vales mierda! ¡Nos vamos de acá! ¡Nos vamos de acá! ¡Y no lo estoy loco! ¡Es que Granny vales mierda! ¡Vale mierda! ¡Vale lo más posible mierda! ¡No! ¡Wey! ¡Y esto no da ni miedo wey! ¡Vamos con el ratul! ¡Estoy muerto de la risa wey! ¡Hostia! ¡Mira! Dando vueltas por aquí No creo que me voy a encontrar aquí Dando vueltas, dando vueltas por aquí Me engonrea la puta Teletubi Otra Ya, wey La puta Teletubi va de mierda La puta Teletubia Oh no, Teletubi ¡Oh! ¡Oh, doble hoja! ¡Eso es la doble hoja! ¡Eso es mi casa, doble hoja! ¡Y sigo jugando, güey! ¡Morre! ¡Corre! 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 ¡Corre, forest! ¡Montraría mi cara! ¡Madre mía, aquí está mi cara! ¿Podríamos poner música? Sí, aquí me veo yo jugando. ¡Qué timo, madre mía! 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 ¡Gracias!